hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir arma secreta Stasis Field Projector en Dying Light. Para conseguir esta arma tenemos que iniciar la misión secundaria Rupert el Armero en la biblioteca de Ciudad Vieja e ir a la casa en la que transcurre la misión. Una vez en la casa tenemos que ir a la habitación de los juguetes y tocar un oso de peluche varias veces. te amo 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 dejarme alone no me atreves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!